Buenos días, queridos alumnos. Hoy en el curso de Personal Social hablaremos acerca de los órganos constitucionales autónomos. Vamos a ver qué cosas son. Muy bien, estos órganos son instituciones que se van a encargar de vigilar y garantizar que el Estado cumpla las funciones que se demanda. En este caso, estos órganos son el Ministerio Público, la Contraloría, la RENIEC, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banco y Seguros, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de la Magistratura. Veamos a continuación cuál es la función de cada uno de estos. Muy bien, chicos, después de haber visto este video sobre la forma como trabaja y cómo funcionan estos órganos autónomos constitucionales, vamos a elaborar este mapa conceptual. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí un resumen de estos organismos y para ello ustedes van a realizar esta actividad en sus cuadernos.